¡Wepa! ¡Solte, Giro! ¡Banca! ¡Blanca! ¡Sacúdate! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando punta, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta, comienzan a bailar El ritmo de punta, que es sensacional ¡Guárbate, guárbate, guárbate! ¡Porque esto es punta! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidar con todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidar con todo ¡Y ahora! ¡Que se vea la alegría en esta fiesta! ¡Sacúdate! ¡Sonríe! ¡Sacúdate! ¡Sacúdate! ¡Hoy que se vea la alegría en esta fiesta! ¡Hoy que se vea la alegría en esta fiesta! ¡Fedro! 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 Voy en amor, wey, so wey Voy de pie en fiesta, de pie en fiesta voy Voy bailando juntas, el ritmo que es mejor Bailo con niña y grasa y empiezo a bailar Mueve la cadera y la cintura mucho más ¡Muévete, muévete, muévete! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¡Y oye el caracón! Hoy que la pista ya empezó, el ritmo junta, bailaré Hoy que la pista ya empezó, el ritmo junta, bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Porque la cintura ya empezó y el ritmo juntas bailaré Porque la cintura ya empezó y el ritmo juntas bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Sacúdete Riqui cha, riqui cha, riqui cha, riqui cha, riqui cha, riqui cha Fedor, Fedor, un cinequina, Fedor, polenamoé, sudo rey, Fedor, Fedor, un cinequina, Fedor, polenamoé, sudo rey. ¡Que siga la fiesta! ¡Y que siga la alegría! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme y olvidarlo todo. ¡En tu fiesta! ¡Van a plantar! Y este es el riqui riqui del sabor Hoy que la vio trayecto y todo en vivo nunca bailaré ¡Muévela, muévela, muévela! FEDU, FEDU, tu cinequina, FEDU, tú le damos wey, somos wey FEDU, FEDU, tu cinequina, FEDU, tú le damos wey, somos wey ¡Y el que esté sentado, que se levante! ¡Fiesta, yo quiero amarte! ¡Quiero vivir! ¡Que se mire la alegría en esta fiesta! ¡Fiesta, yo quiero amarte! ¡Que se mire la alegría en esta fiesta! ¡Fiesta, yo quiero amarte! ¡Gracias!